En la cumbre de la sierra hay una historia perdida Bajo las sombras de este árbol yo les contaré su vida José Luis Carras, un hombre, persona muy conocida Era un hombre muy alegre, también era decidido Y en el rincón de Guajupa, del estado de Durango Un día paseaba José, la escala andaba tomando Se le acercaron tres hombres Su valor querían probar Es por eso que hoy tres cruces hay a ocupar su lugar Hay vos saludos para la familia Vizcarra de Rosa Morada Y el rincón de Guajupa, Durango, mi compa En la sierra los mataron, no se sabe quién sería Lo mataron por envidia y miedo que le tenían Unos se le echó festeja y otros lo lamentarían Se oyen gritos de una madre por caminos y veredas Ya mataron a mis hijos, de piedad ya nada queda Ya llévame de este mundo que allá en el cielo me espera La mesa de San Francisco Un ranchito abandonado Donde descansa José, con su madre por un lado Amor Corte mejor Amor Caminado Gracias por ver el video.